De hecho, Teodón Luis González estaba muy relacionado con otras amistades mías. En el seminario fue maestro mío, un primo hermano de él, que luego fue obispo de Colima, Don Rogelio Sánchez González. Y en Roma me encontré con otro primo de menor edad que Luis, que fue el licenciado Rafael Anaya González. Entonces, este tipo de relaciones previas a mi encuentro con el doctor Don Luis González, facilitó las cosas. Habiendo yo estudiado historia, pues era lógico que sabiendo de él, lo buscara en la época en que él estuvo pasando su año sabático en su tierra, acompañando a sus padres, Don Luis y Doña Josefina. Este fue el año de 1967. Yo regresaba recién en 1966, de una estancia larga en Europa. Entonces, fue oportunidad para que empezara una relación que iba a durar hasta su muerte, ocurrida hace diez años. En otras acciones posteriores a nuestro encuentro en el tiempo de Pueblo en Vilo, Don Luis fue invitándome a colaborar en algunas de las cosas en que él se veía involucrado. Por ejemplo, me invitó al encuentro de historiadores mexicanos norteamericanos, que se realizó en Santa Monica, California. Allí me tocó comentar ponencias relativas a la cristiana. Posteriormente, cumpliendo la revista Historia Mexicana, y siendo él el director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, le tocó encargarse de este número y me pidió que escribiera sobre la historia de la Iglesia en México. Yo escribí un artículo que se llamó Problemáticas para una Historia de la Iglesia. Y este artículo que apareció en la revista del Colegio de México, Historia Mexicana, lo reproducirían cuando la revista cumpliera 50 años. Se hicieron un tono especial para cada uno de los asuntos y en la historia religiosa. Ese artículo que publiqué, a invitación de don Luis en Historia Mexicana, tuve la suerte de reproducirse. Luego, él coordinó una historia de la Iglesia que le invitó a salvar a que él escogiera los autores y me pidió que escribiera sobre la Iglesia en México en época contemporánea. Él aceptó del gobernador Carlos Torres Manso coordinar un proyecto para escribir monografías de los municipios. Él se encargó de la historia de Zamora y fue entonces que, estando yo ya en la ciudad, pude estar muy cerca de él y ayudarle a conseguir informantes y un poco hacerle compañía. Yo para esa época, que fue el año 1977, estaba ya en Zamora después de una estancia que pude tener en la sierra, encabezando un proyecto de pastoral indígena. Yo tuve que dejar esta tarea por razón de que unos familiares míos, un tío hermano de mi padre y su esposa, me pidieron que fuera por ellos a Estados Unidos porque la señora se encontraba gravemente enferma y le había prometido a mi tío que lo traería a México si es que ya llegaba a faltar. Viendo que su situación era grave, me pidió que fuera por ellos. En octubre de 1974 llegamos a la ciudad de Zamora y la tía moría en diciembre de ese mismo año. Entonces me quedó la responsabilidad ya del familiar. Para ese entonces, había yo salido de Ocumicho, donde centré principalmente mi trabajo, porque el obispo Adolfo Hernández me pidió que fuera su vicario episcopal para la sierra. Pero sé de que don Adolfo no me dijo que ya había sido removido de Zamora y pasaría de auxiliar a Guadalajara. Entonces en determinado momento, siendo vicario de él, al salir él pues quedaba yo propiamente sin oficio. Entonces esperando que llegara el nuevo y me diera alguno, estuve aquí ya en Zamora acompañando a mi tío que había quedado recién viudo. Un obispo que fue don Adolfo Robles me pidió que atendiera la silla Rocha. Yo ya estuve un poco más de un año, pero se me hizo demasiado pesado porque, estando yo a cargo de un anciano enfermo, se me pedía como apostolado ocuparme de otras ancianas y enfermas. Y me resultaba un poco demasiado este tipo de cosas. En 1977 se realizó en la ciudad de Páscuaro otro encuentro del grupo de extradores mexicanos y norteamericanos y se me invitó. Fue entonces que don Luis cumplía 52 años en el grupo que nos juntábamos para comer. Le hice yo la broma que ya había entrado a la edad de los pachiches según la cuenta de los indígenas. Que contaban un siglo a los 52 años. En esos días cumplía de los 52 años. Se celebró la broma, pero fue un poco más de este ambiente que fuimos creando para corrijar los proyectos de que hablé antes. Justamente en esa reunión me pidieron los que dirigían el Centro de Estudios de la Revolución Lázaro Cárdenas en Jiquilpan, que por qué no me incorporaba como investigador del centro. Acepté y tuve a cargo el proyecto de estudios indígenas, que va a ser una especie de precedente a lo que el colegio luego desarrollará. Inclusive me tocó organizar el primer encuentro que promovió el Centro de Estudios de la Revolución, que le llamaron Jornadas. Yo pude invitar a los conocidos y amigos míos historiadores, a Don Néstor de la Torre Villar y a otra serie de gentes que yo conocía. Se me facilitaba eso por los contactos que había tenido con ellos en Sevilla o en las visitas que hacía la Ciudad de México. Después de escribir las monografías, que a mí me tocó primero hacer la de Yurico y a Don Luis, la de Zamora, tomamos tanto él como yo otra. Él escribió Zaguayo y yo escribí Uruapan. En este proyecto colaboraron luego gente que se incorporaría al Colegio de Michoacán, como fue el doctor Álvaro Ochoa o el maestro Heriberto Moreno. En eso decía yo que Don Luis tuvo dificultades en el Colegio de México por algunas circunstancias que se vivieron entonces. Pensó, como decía, activar el proyecto al Colegio de Michoacán. Y me invita a mí e invita al maestro Álvaro para que colaboremos con él. De hecho yo me incorporo al proyecto del Colegio de Michoacán en noviembre de 1978. El colegio se fundaría oficialmente el 15 de enero de 1979. Pero yo estoy incorporado lo mismo que el maestro Álvaro. Y un alumno del maestro que es el cantador, Alfonso Valdivia. Entonces seríamos propiamente los que estamos en la pre-fundación del colegio. El Colegio de Michoacán pues entonces existe oficialmente desde el 15 de enero de 1979. Aunque como digo yo incorporo desde el 1 de noviembre de 1978. Yo aparezco nómina en el 1 de enero como es natural porque antes eran etapas de preparación. En ese etapas de preparación fuimos empezando a crear la biblioteca con una donación que hizo el gobernador Carlos Torres Manso. Que había comprado una biblioteca de Joaquín Fernández de Córdoba. Que del comparte y parte nos regala al Colegio de Michoacán. En inauguración yo consigo que las agentes que me habían apoyado en Uroapan para escribir la bibliografía. Regalaran un archivo familiar y ellos aceptaron darlo en como dato para que se utilizara. Ya corre la historia del Colegio de Michoacán que la mayor parte de los que ahora están sin duda deben conocerla. Me toca a mí también en esa primera parte coordinar el que iba a ser el Centro de Estudios Históricos. Cuando se inaugura el Colegio todavía no se pensaba en que tuviera el área de Antropología. Fue viendo y caminaba este proyecto que Guillermo Don Fil le propone a don Luis incorporar el Centro de Estudios de Antropología. Cuyo primer coordinador va a ser el doctor Guillermo de la Peña. Y contados los que yo había conocido e invitado para que estuvieran en el Centro de Estudios Históricos. Y los que Guillermo de la Peña tenía contactados para Antropología. Fue que organizamos el primer coloquio y ya vamos avanzados en el 35. Se realiza en el mes de agosto del año de 1979. Y la sede va a ser la Auditoria del Seguro Social en la Calzada Zamoraja-Conan. Entonces pues no se encontraba presupuesto casi para nada. Y que tuvimos que improvisar la mayor parte de lo que podríamos llamar el paquete de ponencias que lo hacíamos en mimeógrafo. O bien en la carpeta moral pues compramos cosas tejidas en Tarecuato, morales de allí. Y fue allí como pudimos armar ese primer coloquio. Muchos de ellos quedaron ya como miembros del Colegio de Michacán como profesores e investigadores. Tanto en el Centro de Estudios Históricos que me tocó fundar y coordinar. Como en el Centro de Estudios de Antropología Social que me tocó fundar y coordinar al doctor Guillermo de la Peña. De los que van a estar acá tengo que recordar indudablemente a Bebelá Meiras, el doctor Gustavo Verduzco. Podríamos citar esos tres con Guillermo de la Peña. Y lo que toca acá desde luego don Luis, estaba Regiberto Moreno. Va a estar desde entonces ya el doctor Agustín Jacinto. Don Álvaro Ochoa no está incorporado al centro porque él es secretario general de la institución. Dura en el cargo don Álvaro el primer año y lo sustituye el doctor Agustín Jacinto. Y pasa Álvaro a ser alumno del Centro de Estudios Históricos cuando deja la secretaría. Asunto de la sede en Zamora. Creo que don Luis nunca tuvo ninguna duda de que acá fuera. Primer porque lo ligaba a Zamora el que tanto su padre como su madre habían estudiado acá. El papá en el seminario y la mamá estuvo de interna con las Teresianas en los tiempos de la revolución. Acá había estudiado también su tío Federico. Además, habiendo hecho la monografía de Zamora, se dio a conocer con la sociedad. Y yo tenía la ventaja de ser conocido en Zamora desde los años 60 en que organizó unas jornadas históricas en donde colaboraron varios de los profesionistas de la ciudad. Es el que va a cobijar también este proyecto del colegio. Ayudándonos a conseguir casas en renta para poner la sede del colegio, que su primera fue frente a la notaría de licenciado Alcocer en la calle Madero. Segunda sede del colegio, también provisional, fue una casa que le rentamos al doctor Alfaro frente a la barroquia de la Purísima. Cuando ya el colegio incorpora otros centros, que luego va a fundarse el Centro de Estudios Rurales, se va a tener que rentar una casa en la calle Morelos, propiedad de la señora Ana Vargas Matos. Y finalmente, cuando se funda el Centro de Estudios de las Tradiciones, que yo fundo después de concluido mi periodo de coordinado de historia, va a estar ubicado en lo que era la antigua casa del doctor Salinas, frente, como digo, a la notaría de licenciado Alcocer. ¡Gracias!